Buenas noches, bienvenidos, una noche más, noche de viernes, viernes 13 de septiembre. Bueno, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al canal de Félix, porque estamos transmitiendo en los dos canales árabes. Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Buenas noches, Triun. Encantado de estar por aquí y deseoso de que comentemos temas interesantes hoy. Bueno, tengo que decir que la gente está esperando también a Juanjo. Juanjo viene ahora, sobre las 10 de la noche, porque está en una rueda de prensa. Empezamos nosotros, que vamos a comentar el documental, y luego con Juanjo comentaremos el tema de la sentencia. Así que vamos a comenzar, Félix y yo, que creo que está bien para empezar, y hablando del segundo capítulo del documental llamado Sancho. Además se llama Sancho, en el que yo creo que lo mejor de todo el documental es que le han quitado bastante protagonismo a Rodolfo. Bastante, bastante. De todas maneras, yo creo que de todas maneras, por hacer justicia, desde el punto de vista estrictamente, vamos a decir, cinematográfico, si quiero comentar que está bastante bien realizado. O sea, me gusta mucho el tema del ambiente, el juego de colores, la transición de las imágenes, las imágenes con dron. En ese sentido yo creo que, digo, por poner un poco de vaselina, que ahora daremos caña, básicamente me parece que es de lo más interesante. Y luego que, en términos generales, ahora nos meteremos en detalle, en términos generales, mi impresión era, después del primer capítulo, que este a lo mejor era un documental también un poco enfocado a barrer hacia el lado de la defensa, ¿no? Pero, sin embargo, mi impresión es que yo creo que la defensa no vio el segundo capítulo antes de que se, o sea, ya se terminó de enlatar, o bien lo vieron y no le dieron importancia a una serie de detalles que me parece que son evidentes que, para mí personalmente, pienso que no le favorecen, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que es muy interesante, porque esos puntos que tú vas a dar es desde el punto de vista profesional como criminólogo, que es el trabajo que se supone que ha hecho la defensa. Porque no es la defensa, lo que estamos viendo en el documental, sino a los criminólogos que han preparado el informe para que lo presente la defensa. O sea, lo que te quiero decir, para que la gente lo entienda, si yo hubiese pactado con HBO o con Max o lo que sea, no como un participante cualquiera, sino como ser prácticamente el núcleo del documental, ¿no? Y venderle los derechos en exclusiva, o sea, yo hubiese pactado de, oye, yo quiero ver el producto, ¿sabes? Antes de que lo omitas. Bueno, no sabemos si lo han hecho, ¿eh? No sabemos si lo han hecho. Pues te lo juro, Trio, que si lo han hecho, han sido torpes, porque personalmente, y lo llevo al máximo los respetos, hay detalles que ahora empezamos a comentarlos ya, que me parece que no los dejan con una visión que yo creo que... A ver, por eso digo que me parece objetivo el documental, ¿eh? Pero yo te soy sincero. Al documental le sobra el capítulo cero. O sea, yo no hubiese hecho un documental y hubiese hecho un capítulo cero. Hubiese hecho una entrevista a Rodolfo, como hicieron en el primer capítulo, lo hubiese llamado, entrevista a Rodolfo, blanqueo de Daniel, o cualquier cosa, como lo hubieras querido llamar, y luego hago un documental. No por nada, sino porque ese capítulo cero ensucia el resto del documental. Ya te puedes poner todo el objetivo que quieras. Yo creo que, a ver, yo creo que realmente a Rodolfo, o a la defensa, lo que le interesaba es ese capítulo cero. O sea, le interesaba en el sentido de que se vendiera y se viera la imagen de, oye, yo soy un padre coraje que estoy luchando por la inocencia de mi hijo en este sentido, etc. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista de ellos, de la defensa, les interesaba. Sí, no, no. Otra cosa es que luego HBO, bueno, HBO Max, dijera, vale, pero ahora voy a hacer lo que me sale del pito con el resto de los capítulos. Está claro que ese documental cero es pactado porque le interesa a la defensa. Además, el momento en el que se lanza, que es el día que comienza el juicio, el día antes del juicio, es para lo que es. Pero es lo que te quiero decir, desde HBO lo que tendrían que haber hecho es haberlos separado. Yo no puedo hacer un documental objetivo cuando el capítulo cero es el blanqueamiento absoluto. Luego ya me puedo ir poniendo como yo quiera. Pero es que he hecho un capítulo cero, que es una entrevista absurda, que no pinta nada con un documental de Turek Lime. Ahora coges el capítulo 2 y tienes cortes en el que habla Rodolfo, en el que habla Darlene, en el que habla el abogado de Ospina, porque Montes creo que habla ya en el 3, en el que hablan Chip y Raj y Balfagón también se les ve. O sea, digamos que hay más participantes. Claro, pero seguramente Triun, seguramente eso fue una condición que puso Rodolfo. No entiendo, pero por parte de HBO ha ensuciado un documental. Básicamente, luego ya veremos cómo termina. A ver, ellos lo van a vender igual, Triun. O sea, es el documental en habla hispana más visto de la plataforma. No, no, si está claro que se va a vender igual y además un documental que va a vender muchísimo, si yo se lo entiendo. Pero para mí el capítulo cero no me... Bueno, vamos a empezar por donde tú quieras. Yo empezaría por la primera, yo creo que es de las primeras imágenes, ¿no? Que es la de ese despacho grande, con esa mesa que caben 300 personas en aquella esquina sentada, Rodolfo Sancho, Carmen Balfagón a su izquierda y Chip y Raj a su derecha. Y Rodolfo como, ¿cómo se llama?, maestro de orquesta del informe de la acusación. Presidiendo la mesa. Tienes que tener en cuenta que ya ha acabado el juicio. Esa reunión es posjuicio. ¿Sí, lo crees? Claro, están preparando los alegatos que van a hacer para antes del día 29 de julio. Esa reunión es ya posjuicio. Sí, ya ha terminado el juicio y están reunidos preparando los alegatos del juicio, de que van a presentar. ¿Estás seguro de eso? Sí, claro, claro, no, seguro por lo que dice Rodolfo. Dice, no, tenemos que hacerlo muy bien porque estos son los alegatos, porque tenemos que poner esto, porque aquello, por lo de la camiseta. Vale, vale, ese tema no lo tenía muy claro, pero bueno. Vale, pues, bueno, de todas maneras, para que la gente… ¿Qué punto técnico? Yo luego me meteré en el emocional, punto técnico. El tuyo, un criminólogo. A ver, de todas maneras, para que la gente lo sepa, para cuando vea el reportaje, nos estamos refiriendo al minutaje menos 52, ¿vale? Yo lo voy a referir en minutaje negativo porque… Pero lo que vamos a hacer es buscar el documental y vamos a poner la imagen, aunque sea congelada, para que vean lo que queremos decir con lo de la mesa, que están sentados todos, ¿cómo lo ves? Eso sí lo puedes hacer, que no… Sí, puedo poner la imagen congelada. Dime exactamente si te acuerdas, si no lo busco yo, espera. Menos 52, 33. Porque el minutaje sabes que es inverso. Ah, que vas al revés, vale. No, el minutaje es inverso para ti, para mí no. Pues a mí me parecía así en el ordenador. Pues lo inviértalo, si lo puedes invertir y ya está. Ah, vale, menos 52 si puedo, claro. ¿Eh? Menos 52 con 33 segundos. Yo que estoy en el capítulo 1, que estoy gilipollas, tío. Bueno, lo voy comentando, ¿vale? Mientras lo buscas. A ver, para darles una idea, la imagen se ve Rodolfo en medio y los dos técnicos de la defensa, cada uno a un lado. En el argumento y las cosas que dicen, da la impresión de que Rodolfo es el que… Esa es la imagen. Efectivamente. Entonces, da la impresión de que Rodolfo es el que lleva la batuta en el sentido de que incluso hay una parte en la que Ramón le pregunta y le dice, bueno, ¿y esto lo ponemos o no lo ponemos? ¿O esto lo añadimos lo del informe o no lo añadimos? Y el otro dice, sí. Incluso discuten sobre el tiempo verbal a utilizar. Entonces, quiero decir, esta es mi particular opinión. Yo esto, a mí no me hubiese gustado que saliera si yo hubiese sido uno de los compañeros. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque da la impresión de que yo como profesional no estoy llevando la batuta del caso, sino que lo está llevando el cliente y eso siempre es un error. O sea, tú le puedes consultar al cliente, puedes intercambiar impresiones con él, pero no puedes dejar que sea él que no conoce el mundo técnico quien te diga qué imagen tienes que poner, cómo tienes que poner los párrafos o qué lenguaje utilizar. O sea, a mí me viene un cliente así y yo sobre la marcha le digo, mira, aquí hay dos opciones. O hacemos lo que yo digo, aunque yo le escuche, o se busca usted otro profesional y hace usted lo que le da la gana. Entonces, personalmente pienso que no quedan en buen lugar, ¿sabes? Igual es lo de siempre, que estamos hablando de un corte específico, de algo concreto que ellos quisieron negociar en ese momento, pero no da buena impresión, ¿sabes? No da buena impresión porque parece como que es como esos clientes que hay que a veces se buscan abogados que les digan que sí a todo lo que quieren hacer y luego, como decimos aquí, se estampan, ¿sabes? Y entonces, no queda bien, no quedan bien ellos y en general no queda bien. Hombre, vamos a ver, desde el punto de vista mediático, él queda, Rodolfo, como un padre que está luchando sobre el tema, que está peleando sobre la historia, que es el que más tiene empollado el asunto, que además es el que ha estado en la vista, ¿no? Entonces tiene seguramente alguna impresión que los otros no, pero no quedan bien, ¿sabes? Tal y como está planteado. Es mi opinión, ¿eh? Con mi humilde respeto. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hace poco dio García Montes una entrevista en un podcast de, bueno, el politólogo este canal. El italiano, sí. El italiano, pero no con los nombres. Y ahí hace una reflexión hablando de los famosos de ahora, los famosos de antes, y él dice, yo he tenido que dejar algún famosillo, él lo llama famosillo, a esta gente que deja, ¿no? Porque son los típicos que se te quieren meter en tu trabajo y te dicen cómo tienes que actuar y cómo tienes que hacerlo y no sé qué, no sé cuánto, y a esa gente no los llevo, no sé qué. Y ahora ves esto y choca frontalmente con lo que estaba hablando García Montes. De todas maneras, te digo una cosa. Yo creo que a nivel práctico, lo que ha hecho García Montes en este caso, yo creo que él no ha hecho nada técnico. Yo creo que él solo ha salido en la prensa, ha comentado cosas, pero sinceramente yo creo que él nunca se leyó el expediente. Pero es que realmente, si te fijas... Ni dirigió nada, ¿eh? Ni creo que dirigiera nada. A eso voy. Él ha leído cuatro frases y luego los otros dijeron, venga, pues vamos a tirar por aquí. Pero es que no hay ninguna imagen en la que salga Rodolfo con Chipirrá, Balfagón y Montes reunidos, luego cada uno va por su lado, Montes va por libre, se supone que la defensa la lleva Montes, pero aquí lo preparan todo Balfagón, Chipirrá y Rodolfo, y no hablo solamente de esto, pero incluso hasta de Nilsson y todo el tema este, lo han llevado Balfagón, Chipirrá, cuando el abogado defensor es Montes. Se supone que ellos son abogados de Rodolfo y portavoces de Rodolfo, que siempre han dicho lo mismo y han hecho un trabajo como criminólogos para este caso, ¿no? En fin, yo pienso lo mismo que tú, que no es normal que dirija el trabajo de unos criminólogos el propio cliente. Ni de un abogado ni de nadie, o sea, tú puedes opinar como cliente. Sí, pero tú te puedes conocer muy bien, tú te puedes conocer muy bien el expediente y tal, pero lo que es la formación técnica que vosotros tenéis como criminólogos son las que os da esa posibilidad de poder evitar dicho informe, ¿no? La experiencia. A mí un cliente me dice que ponga una imagen y que no ponga otra. O sea, yo cuando me lo dice un abogado, me tocan las narices y muchas veces le digo, mira, porque hay muchos abogados que cuando les entregas el informe te dicen, bueno, mándame el borrador, a ver luego qué cambios podemos hacer. Y yo siempre le digo, yo cambio ninguno, sugerencias todas las que quieras. Pero aquí, porque luego el que defiende el informe cuando va a juicio, que en este caso, pues ya luego lo comentaremos, pero la sentencia ya sabes que es que no menciona nada del trabajo de la defensa. Nada, 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 ni de los objetivos de la defensa. El abogado eres tú, entonces al abogado se la trae el pairo. Entonces tú tienes que dar la cara y tienes que defender cosas, y entonces no te puedes dejar llevar por una cosa o por la otra. O sea, no tengas ni para joler la idea. Ahora eso sí, te voy a decir una cosa, quédate con quien te mire como mira Balfagón a Rodolfo, ¿eh? Por eso te digo, que es que yo creo que ellos no vieron el producto final, no lo vieron, porque yo me veo así, porque a ver, estos no pueden sacar un mal plano, ¿sabes? Entonces yo me veo así y le digo a los de Max, ya me puedes estar cogiendo otra imagen que ahí parece que estoy en China, ¿sabes? O sea, vamos a ver, yo creo que es que no pactarían o dirían, mira, luego ya los productos los hacemos nosotros y vosotros vais a salir y punto, pero no os lo vamos a enseñar. O os lo vamos a enseñar, pero no se va a cambiar nada. Pero vamos, yo no me hubiese sentido a gusto si me veo así. Pero es que le dice, como te ha dicho antes, hasta los términos, o sea, hasta los situaciones verbales, o sea, de cómo tienen que decirlo y tal. Y otra cosa que salta también Rodolfo y dice, lo de la camiseta hay que decirlo, ¿eh? Lo de la camiseta hay que ponerlo, eso hay que decirlo. En la rueda de prensa no sé qué. A ver, yo le hubiese dicho, vamos a ver, nosotros estamos en un juicio que es sobre el crimen, sobre Edwin Arrieta, aquí no estamos para discutir ninguna rueda de prensa. Es que pinta eso. Al buen le va a sudar la polla lo que haya dicho la policía en una rueda de prensa. Exacto. Se le va a dar igual. Pero además que hay un informe de la camiseta, hay un informe forense de la camiseta, en la que la camiseta tiene cinco puñaladas. Si quieres hablar de eso, del informe, me parece muy bien, porque imagino que el informe sí salió en el juicio. Pero no quería hablar de eso. Dicen una frase y dicen algo de la rueda. No, no, exacto. Él no quiere hablar del informe. Él quiere hablar de que en la rueda de prensa dijeron que había una puñalada en la camiseta. Vamos a ver, cualquier abogado con dos dedos de frente y cualquier crimenologo con experiencia, le hubiese dicho, vamos a ver, Rodolfo, nosotros estamos haciendo un informe de alegatos finales o, bueno, o lo que quiera que sea, lo que estaban discutiendo, para el procedimiento judicial. O sea, lo que diga la poli por ahí, que muchas veces los mandos policiales no conocen los detalles de los casos. Yo he visto ruedas de prensa, que de repente se mete el comisario de turno o el responsable de comunicación de prensa, que no tiene puta idea de los detalles. Entonces, de repente, suelta un moco y los propios miembros de la investigación dicen, joder, este tío, ¿qué coño ha dicho? Pero en el juicio eso no se va a discutir, porque al juez le da igual. Eso es un tema interno de la poli. Pero es que ahora lo que estábamos discutiendo mucha gente es el hecho de, bueno, ahora Rodolfo le pedirá explicaciones a Garfagón y Chipilá, ¿qué explicaciones le va a pedir? Sí, hemos visto que era él el que dirigía todo. O sea, al final yo lo único que quería era la firma, ¿no? Que firmaron dos criminólogos, porque él ha sido el que ha salido ahí dirigiendo todo. Ahora no puedes pedir explicaciones sobre esto. Bueno, seguimos. Venga, vamos a darle. Yo tengo apuntado el, bueno, el minutaje menos 46, Polo o Triun, que es cuando se le ve a él saliendo del juicio. No sé si al final del juicio o qué. Sí, este. Vale, ahí es cuando está, me llamó la atención, ahí Rodolfo lo deja muy marcado, ¿no? Que dice que es mentira eso de que él no se ha disculpado, bueno, no le ha transmitido sus condolencias a la familia Deadwin, que eso es mentira y que sí, que él lo ha hecho, ¿no? Y sobre ese tema creo que tú ibas a comentar algo de que eso pasó solo una vez, ¿no? Rodolfo manda una... Pero es que además esto es muy curioso, porque no es que pasase solamente una vez, es que Rodolfo es cierto que al día siguiente o a los dos días siguientes de haber ocurrido el crimen, mediante el Instagram de Darling le manda una carta escrita, una misiva, un mensaje, como quiera llamarlo, en el cual le dice, oye, lo siento mucho, no sé qué se le ha podido pasar a mi hijo por la cabeza, aquí tienes mi teléfono por si me quieres llamar, yo no te llamo porque no sé cómo vas a reaccionar. O sea, se muestra humano, o sea, es un tío que se muestra súper humano, ¿no? A ver, no reconoce el hecho de que el hijo lo haya hecho fríamente, pero por lo menos le dice, oye, ahora mismo somos dos familias destrozadas y tal, el tío lo reconoce. Luego, cuando Balfagón coge la portavocía de Rodolfo, desmienten que Rodolfo hubiese mandado nunca ese mensaje, o sea, nunca se ha mandado ese mensaje, ese mensaje no existe, yo lo saco, porque yo entrevisto a las amigas de Darling, y entonces, de Edwin, y me dicen, si el mensaje existe, mira, este, me lo leyeron, lo leímos en directo, o sea, yo saco ese mensaje ya en agosto o septiembre, y ellos seguían desmintiéndolo, hasta que ahora les ha venido bien, porque después del documental todo el mundo empezó a decir, es que es muy frío, es que ni se ha disculpado con la familia y tal, entonces, esta imagen corresponde a que él baja las escaleras y dice al final del juicio, se ha dicho que soy muy frío, que yo nunca me he disculpado, eso es falso, todo lo que ha seguido el caso y lo conoce medianamente, sabe que yo me disculpé y tal, sí, lleva razón, y hubo una, que no tiene por qué disculparse, yo no digo, yo soy de los que piensan que no tiene, tiene que mostrar las condolencias, pero disculparte por lo que haga tu hijo, tú no tienes la culpa, pero por lo menos las condolencias, o sea, entonces él dice, los que digan que yo no me disculpé, que sepan que eso es mentira, y tal, no sé qué, lleva razón, hubo una disculpa, hubo una carta, o un mensaje que le escribió a Darlene al principio, pero luego lo negaron, luego lo volvieron a coger, en fin, bueno, dicho eso, pasamos al minutaje 43, menos 43, menos 43, no podemos poner la imagen, pero bueno, tú quieres justo la de la lengua, ¿verdad? ¿Eh? ¿La de la lengua? ¿Justo? No, no, eso va después, no, en menos 43 es cuando justifica haber estado activo durante la defensa, manteniendo su mente ocupada, vale, sí, echan aquí, sí, no, a ver, vídeos no vamos a poner, pero luego la de la lengua, no podemos poner vídeos, ya, menos 40, sí, bueno, más o menos por ahí, ahí me llama la atención, porque ahí él comenta, que gracias a que ha estado activo durante todo el procedimiento, ha sido una manera de poder sobrellevarlo a nivel emocionalmente y a nivel psicológico, eso aparte yo creo que es verdad, o sea, eso ocurre, ¿no? Muchas veces los propios clientes o los propios familiares de casos acaban por aprenderse mejor el caso de cualquier profesional, lo que pasa es que hay que tener cuidado con que eso no te lleve a pensar que tú eres el que lleva la batuta, porque realmente no eres el experto, es como si tú contratas a un médico y te pones a decirle por dónde te tiene que operar, pues no, así, tú podrás saber de ti toda la enfermedad, le podrás comentar lo que quieras, detalles, inquietudes, es que me duele aquí, es que no, es que miro este informe, es que tengo esta otra prueba, pero al final el que opera es el médico, entonces eso es creo que otro signo más de, un error en el planteamiento general de la defensa del caso, pero bueno, todo es respetable. Hombre, él dice que ha estado activo durante todo el proceso que se lo ha mantenido, yo creo que también hace alusión a la madre, ¿no? Porque decir, yo no hubiese podido llevar un papel, por lo menos la impresión que a mí me da cuando lo veo, ¿no? Un papel pasivo, un papel como no, no, pelear por esto, da a entender como que él no hubiese podido hacerlo, que eso hubiese acabado con él, que bueno, que si otras personas pueden hacerlo y tal, a mí me da como una especie de, a mí, en impresión, de que es una referencia a la madre. No sé si a ti te puede llegar a parecer. A ver, indirectamente lo es, a lo mejor no lo hizo con esa intención, pero indirectamente lo es. Indirectamente lo es. Me da la impresión que me da, Como diciendo, yo soy un padre con laje, yo estaba aquí partiéndome, batiéndome el cobre, y tal, igual, y bueno, yo para mí, pero él lo debe entender como diciendo, yo, porque él es muy yo, de yo, yo no puedo estar quieto, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto, y luego también hay una referencia, que a mí me llama mucho la atención, y esa es justo al principio, de lo primero que ponen de él, cuando dice, es que el que no es padre, no puede entenderme, pues yo soy padre y no lo entiendo, ¿me explico o no me explico? Yo la gente que sienta cátedra, con ese rollo de ser padre o madre, me parece una cosa que... Es que el que no es padre, no puede entender lo que yo hago, lo que yo soy el astronauta, pero no puedo hablar de la luna, ¿no? Digo yo, o sea que... No, pero es decir que él está intentando decir, que los sentimientos que tiene, o lo que él hace, o todo lo que él hace, se justifica, por el hecho de ser padre, y que el que no es padre, no puede entenderlo, ¿no? Pues yo soy padre de dos niños, uno con la 22 Tacoya, y otro con 17, y sí, no veo bien lo que hace, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Está claro. Bueno, a ver, ¿tú apuntas algo o pasamos a...? Sí, no, no, yo apunto, yo apunto. Venga, tengo alguna pregunta. Pero ya lo que tengo es lo de Copangán e Ibiza. Vale, yo me llama mucho la atención, bueno, de Copangán e Ibiza, yo he hablado de Abarca, el periodista de FSI. Venga. Y hay una cosa muy interesante, porque el propio Abarca, hay que reconocer primero en qué posición está Abarca. Abarca está en una posición en la que se lleva muy bien con Rodolfo, y también se lleva muy bien con Silvia, o sea, quiero decir, se lleva muy bien con ambos, ha visitado a Daniel Sancho montones de veces en prisión, es el único periodista que tiene aceptado que pueda entrar en prisión, tiene muy buena relación con el cónsul, y es el corresponsal de F en Asia. Abarca, por lo visto, cuando ocurre todo el hecho, se va a Copangán y coincide, va a preguntar a la comisaría de Copangán, y lo sienta a la de Daniel Sancho, o sea, el tío tiene la suerte como periodista, porque al fin de cuentas estás cubriendo la noticia, y tienes la inmensa suerte de que te sientan al lado del acusado, y te dejan hablar con él todo lo que quieras, pues el tío se encontró con un caramelito, para ser periodista me venga a referir. Yo te voy a decir lo que opino brevemente sobre, un solo inciso antes de que sigas, yo creo que eso no es casualidad, yo creo que este tío se sabe mover, nadie, nadie, a ver, yo no descarto que hubiera alguna propinilla, hubiera alguna propinilla, y evidentemente los investigadores, policiales dijeron, espérate que nos interesa, que esté este tío, para que se vea que estamos haciendo todo bien, yo creo que por ahí van los tiros, no creo que el tipo le tocara la lotería casualmente, actualmente dijeran, anda mira un periodista español, entra para adentro. Sí, así dice, dice, no como era un periodista, diría, para que veáis lo bien que lo estamos haciendo, y me sentaron al lado del acusado. Tendrán unos enchufes de puta madre, o habría alguna propinilla, pienso yo. Pero tú has visto la cosa, has visto la cosa de, porque hay algo que me llama muchísimo la atención, que no lo teníamos apuntado, pero te lo voy a decir ahora que me he acordado, cuando se dan cuenta que es el hijo de Rodolfo Sancho, y él ha hablado con él, en el DS, y le ha relatado todo lo que le ha relatado, ¿qué le dicen los DF? Bueno, pero él te ha permitido publicarlo, o sea, los tíos, cuando hubiesen cogido a cualquier guantrapa. Lo dejan muy claro, lo dejan muy claro, que él te hubo autorización. Sí, para poder publicar lo de la cárcel, lo de que estaba en una cárcel de cristal, o sea, cuando eso lo hubiesen sacado de cualquier otro, sin cortarse un pavo, y de aquí dicen, no, no, tuvimos que asegurarnos de que nos dejaban publicarlo, el propio Daniel Sancho nos había autorizado, o sea, flipante, pero vamos a ver, está recogiendo las acusaciones, lo que ha dicho un acusado, que tienes que pedir permiso, ni tienes que, no, deja el tío muy claro, además, fueron retrasando, ellos no querían dar todavía la noticia el viernes, porque tal y cual. Su actuación en el documental queda transmitida como inmaculada, y que quiere que le diga, o sea, y esto con todo mi respeto, seguramente es un gran periodista, y no lo dudo, ¿vale? Pero yo, todos los periodistas que he conocido, y muchos de ellos fuera de serie, en el ámbito de, bueno, de los sucesos, todos saben jugar sus cartas por debajo de la mesa, claro, no nos hagamos el tonto ahora aquí, de lo que tiene una mitad, llegué a propagar, me tocó la lotería, y me subieron, y luego lo hice todo perfecto, digo, chico, qué máquina eres, ¿no, tío? Bueno, pues el propio Abarca, dice que en ese momento, en el que está en la comisaría, Daniel Sancho siempre tuvo traductor, y abogado, correcto, tanto que dijeron que sí o no, que sí o no, y luego otro. Exacto, y este es un periodista externo, quiero decir, encima, sabemos que es amigo de la familia, y él reconoce, en el documental de HBO, que Daniel Sancho siempre tuvo abogado, e intérprete, pues entonces no entiendo muy bien, el papel de la defensa, la verdad, en ese sentido, ¿no? Eso queda claro, lo que pasa es que, bueno, también ten en cuenta que ellos te dirán, que cuando aparece Abarca ahí, y ve aquello, ya Rodolfo, porque creo que es cuando lo traen, después de la reconstrucción, ¿no? Claro, el día 5 cuando viene después de la reconstrucción. Abarca no ha visto la primera confesión, se entiende, se entiende, porque ya, dice que cuando llega, no está, y le dicen, va a venir dentro de poco, porque se ha ido a una reconstrucción, este es Abarca, para los que no lo conozcan, ¿vale? Correcto. Sí, dice, no, está, hay una reconstrucción, llegarán aproximadamente unas dos horas, y es cuando llegan, se sientan ahí al lado, y tal. Te van a decir que Abarca estuvo a partir de la segunda declaración, o algo por el estilo, seguramente. Bueno, ya es que vamos a ver, la gente, pero espera, vamos a explicar una cosa que es muy interesante, que además la cuenta, la cuenta muy bien, eh, Juanjo en el documental, y la cuenta muy bien, la cronología. Tú tienes que tener en cuenta que Daniel declara, de forma espontánea, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Daniel lo llevan a, a Lugans Villa, cuando, porque ellos ya sabían que era Daniel, tenían el pasaporte de él, tenían, sabían que había llegado con Edwin, que Edwin había desaparecido, que probablemente los restos humanos fueran de Edwin, habían descubierto que había dos hoteles, entonces, ¿qué pasa? Él sigue siendo una persona que ha ido a denunciar una desaparición, y la policía le dice, oye, ¿te importa que te acompañemos al hotel y tal, allí, tú hablamos allí en el hotel, la policía jugándosela, porque se la estaba jugando, jugándosela a él, porque lo sabía todo, eso es muy... Cuando llegan, hay un pestazo, ahí vamos, entonces llegan, abren la puerta, huela muerto, porque dice que huela muerto, ven mucha limpieza, le piden permiso para entrar, porque le tiene que dar permiso a Daniel, Daniel le da permiso para entrar, y una vez dentro ya, le dicen a Daniel, mira, si quieres seguimos jugando, pero tenemos estas pruebas, esto, 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 y el otro en ese momento dice, mira, que lo he matado yo, y que cuando le enseñan las pruebas y tal, ahí dice, ahí es donde confiesa, pero ahí no tiene abogado, claro, ahí no tiene abogado, porque se lo está diciendo a la policía, la construcción automáticamente. Eso pasa también aquí en España, eso se llama confesión espontánea, en teoría, cuando ocurre eso, es verdad que la gente de la autoridad tiene la obligación sobre la marcha de parar el posible interrogatorio. Claro, y eso es lo que pasó, entonces ahí solicitan. Pero, a ver, sí, a ver, te digo lo que pasó, solicitan la orden de arresto, llega a la orden de arresto, se le arresta y se hace la primera declaración ya, con abogado y con traductor. ¿Que hay una declaración espontánea de Daniel inculpándose? Es cierto. ¿Que no tiene abogado? Es cierto, pero es que lo dicen en lugar de los hechos cuando llegan y ya lo cogen con el carrito de los helados. De todas maneras, para que la gente lo entienda, sobre el papel, este tipo de cosas, incluso en España, parece que son sota caballo rey, pero, en fin, todos los policías que son perros viejos saben jugar sus cartas, saben hablar con el detenido cuando lo están llevando dentro del coche, en fin, o sea, en teoría las cosas son así, luego en la práctica, pues se juega con la picardía, ¿no? Porque forma parte también de la astucia del investigador y cuando llegan al piso, que creo que es un detalle importante, bueno, en el apartamento, primero les llama la atención el olor, ¿sabes? A James, creo que se llama, el que llevaba la investigación y los demás. Y luego ya, donde ya les toca la bicoca es que van al desagüe, porque sabes que todos los baños tienen desagüe, desatornillan y ahí se ve que está lleno de sangre. Entonces dicen, claro, aquí huele a que han echado productos de limpieza, pero cuando abren el desagüe, que eso es un fallo que suelen tener mucha gente cuando limpia los escenarios, que los desagües, incluso del lavabo, o incluso el nudo, ¿no? Que tienen todos los baños, pues eso no lo limpian. Entonces, claro, ahí ya dijeron, blanco y en botella, ¿sabes? Y el otro, pues soltó la de ella. Claro, pero ahí no puede ser el abogado, si él iba todavía como testigo, él no iba como acusado de nada. Ellos están allí, no saben lo que hay, de repente huelen en sangre, ven aquello y le dicen, oye, ¿no será que aquí ha pasado otra cosa? Y el otro seguramente se desmoronó, o no que sea, y empezó a confesar, ¿sabes? Vamos, el tío estaría acojonado porque ya lo tendrían sudando desde hace horas, ¿no? Y haciéndole preguntas y mareándolo, utilizando las técnicas, esto que llaman, es que la policía le mintió, digo, vamos a ver, es que le hemos caído de un guindo. La policía puede mentir perfectamente para conseguir una confesión, eso se hace aquí en España. No es que sea una mentira maliciosa, se trata de jugar lo que se llaman faroles. O sea, tú le dices al tipo, es que resulta que tenemos una persona que te vio salir del apartamento con una bolsa, y no la tienes, ¿vale? Pero se juega eso, o de repente lo dejas ver a una persona que pasa, un día hablaremos de las técnicas interrogatorias, una persona que pasa por delante y luego le haces creer que esa persona lo ha vendido, o sea, todo eso son técnicas que se utilizan para que el tipo cante, pero es que eso es normal, lo que no se puede hacer es pegarle, porque además él siempre tiene derecho a guardar silencio y a que se tome declaración ante el juez, o sea, no tiene por qué hablar, ¿vale? Para que bueno, al final la gente... Y por el entrado, lo ha dado aquello con sangre, es decir, yo no tengo ni puta idea, y ahora búscame la primera. El que no está leguero, como dice, como dice uno de mis amigos mozos de escuadra, el que no está leguero, pues cae en todo ese tipo de cosas, igual que lo de Poli Bueno Poli Malo, pero el que está leguero, vamos, no te dice ni la hora, ¿sabes? Bueno, y nos hemos saltado entre medias, que te lo comenté, lo del minutaje 42, que es la visión de Copangán como si aquello parezca Ibiza, no sé qué opinas tú de eso. Hostia, que sabe la muchacha con el vestido que tira la arena, como si te fuiste, y el basura, basura por todos lados, y... Se ve, se ve, para que os hagáis una idea, se ve como Copangán, ¿no? Y se ven fiestas ahí, tipo bacalao y tal, no sé qué, fiestas rave, no sé cuánto, como si aquello fuera una nube de lujuria, de sexo, desenfreno y corrupción, ¿no? Y de repente se ve el después que se ve la playa con una tía tirada allí y tal, que tú dices, madre mía, aquello tiene que ser Sodoma y Gomorra o algo peor. A ver, será una cosa naturística como cualquier otra que hay en cualquier lugar. En Ibiza pasa eso todas las mañanas, ¿sabes? o sea... Claro, claro, pero que te lo pintan que da la impresión de que el espectador tiene que decir, hostia, que yo Sodoma y Gomorra o cualquiera sabe. Yo me imagino que en Copangán, pero bueno, hay que tener en cuenta también una cosa, aunque la gente allí se coloque además, el tema narcóticos allí en Asia es muy jodido, o sea, quiero decir, muy cuidadito con eso, que no es como aquí en España, mira, está la imagen que dice Félix de ahí tirada en la playa y toda la basura y todo. Y ahí... De Copangán. Te la pintan... Oye, habrá habido una fiesta de cojones, pero por lo menos la gente tira la mierda a la papelera, por lo que estoy viendo. por lo menos están vestidos, por lo menos están vestidos. He visto cosas peores en algunas playas de aquí de España, ¿eh? Total, yo te digo, las mierdas por ribotar. Pero bueno, está todo lo hacido las cosas como son. Eso era simplemente una cosa que me ha dado atención. Lo siguiente que yo tengo apuntado, Triun, es... Oye, no tengo la atención que le dicen a Rodolfo, ¿has estado en Copangán? Y dice sí, pero luego no profundizan. No le preguntan, bueno, estuviste en... A lo mejor es para los demás capítulos, pero le preguntan, él dice que sí, pero... Y vale, has estado y que estuviste... Yo creo que es solo para introducir luego las imágenes. Yo creo que es un tema de realización, para introducir luego las imágenes. Lo siguiente que tengo apuntado, Triun, que bueno, si quieres no lo pongas, es el tema de que cuando se ve lo del vertedero y se ven los calzoncillos de Edwin manchados de sangre, yo creo que ese detalle se lo podían haber ahorrado. Bien soy yo, sinceramente, ¿sabes? Una cosa es ver una fotocopia en blanco y negro de una camisa con una puñalada que tú dices, bueno, hasta cierto punto. Y otra cosa es ver, la ropa interior llena de sangre. A lo mejor puede parecer una cosa criminalísticamente, pues a mí es algo que no me impresiona, yo estoy todo el día viendo ese tipo de cosas, pero pienso en los familiares también de Edwin, que no creo que le hubiese gustado, ni creo que le hubiese gustado, por ejemplo, yo creo que aquí en España nunca se hubiese puesto unas bragas manchadas de sangre, por ejemplo, de Marta del Castillo, imagínate, si hubiese aparecido una ropa en ese sentido. Pero bueno, aquí parece que como fue en Tailandia a mí una cosa que también me llama mucho la atención del documental y es el peso de las cosas. O sea, tenemos a Edwin Arrieta, sostenido por Darlene, la amiga de Edwin, y Juan Gospina, que son los que hablan, pero si te fijas, casi todo el peso de este capítulo lo lleva a Barca. O sea, si tú te pones a mirar, el peso del capítulo lo lleva a Barca. Y claro, a Barca, si te fijas, va mirando el capítulo hacia ese Edwin abusador, ese Edwin acosado, ese Edwin otra vez que tiene al otro en la cárcel de metal, luego tenemos la rueda de prensa. O sea, si te fijas, al final del capítulo sin quererlo, va virando otra vez hacia la mala imagen de Edwin Arrieta. Pero no se centra, por lo menos la impresión que me da después de verlo. Vuelvo a repetir que no sé si esto va a cambiar en los capítulos subsiguientes, pero en este capítulo, ustedes imaginaros, un documental sobre Marta del Castillo, por ejemplo, como ha dicho Feli Ríos, en el cual casi todo el capítulo, la voz cantante fuera un periodista hablando de la vida de Marta del Castillo, de su vida que no tenga nada que ver con el crimen. O sea, de su vida o ensuciando a Marta del Castillo, pues eso es más o menos el segundo capítulo. El que lleva la voz cantante siempre va tirando sobre la declaración de Daniel Santos. A mí me llama mucho la atención, ¿qué quieres que te diga? Aunque parece que lo cuentas desde un punto de vista muy neutro en el sentido de que él dice, bueno, es que ¿cómo se llama? Daniel dijo que esto, dijo que lo otro, y además se ve sin una cierta cara de escepticismo en Abarca. Pero es verdad que no nos imaginaríamos en España alguien echándole mierda por ejemplo a Marta del Castillo o a cualquier otra víctima de las muchas que ha habido de crímenes bastante igual o incluso menos atroces, ¿no? Desde cierto punto de vista, pero a lo mejor no hubo descuartizamiento después, ¿no? No se nos ocurriría, pero parece que cuando la víctima es un hombre, no sé por qué, y si encima es en otro país es como, y si encima el tipo es de fuera es como, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Como si te hubiera todo permitido, como si te hubiera todo permitido, porque aquí se tiene mucha cautela por lo que ha dicho el propio Abarca para dar información sobre Daniel, pero no se tiene ninguna para darla sobre Becui. O sea, quiero decir, mucha cautela para decirlo. Y estos pobres padres, y estos pobres padres, y estos pobres padres. Mira, lo de pobres padres ya estaba bien la primera vez, no hay que estar repitiendo lo cada dos por tres, pero parece que todo el mundo tiene un tapón en el culo, ¿sabes? Y que tienen miedo a que en algún momento pues les vayan a llamar la atención o les vayan a decir no o pobrecito o esto y tal. Vamos a ver, vuelvo a repetir, nadie se imaginaría a la prensa cada vez que hace una intervención diciendo que pobres, yo qué sé, padres del asesino de, yo qué sé, del cachopo o de este o del otro. Eso no se lo imagina nadie. Yo creo que es que hemos perdido un poco el norte con este tema y hemos normalizado cosas que no son normales, ¿no? La gente no se lo plantea. La prensa ha tenido mucho que ver para eso, ¿eh? Otra cosita que aparece que es el documental que a mí me da mucho la atención es que se han pegado todo este tiempo diciendo que por qué Daniel confesó tan rápido, que eso se lo tuvieron que sacar a golpes, que no sé qué, no sé cuánto, mucha gente le ha dicho y el propio Abarca dice que Daniel le cuenta a él porque es que él mismo dice que se pega un rato hablando con Daniel, un rato bastante grande. Dice, él me dice que no tenía, él me dice que ha confesado porque la policía tenía todas las pruebas y se las enseñó a él y como él lo hizo pues lo confesó y además le dice que era su rehén. O sea, el propio Abarca reconoce que Daniel Sancho ha confesado porque le enseñaron todas las pruebas y se vio cogido, o sea, le dijeron, mira, escucha, lo que tú quieras, esto es pena de muerte. Confiesa voluntariamente, si es que está clarísimo. Lo que pasa es que es verdad que luego entran en la fase de justificación, pero es que lo he dicho muchas veces y eso también es algo que, bueno, luego lo comentaremos sobre si entra Juango, que es verdad que es verdad que en la sentencia el juez menciona esa parte, pero menciona esa parte y yo creo que el juez no es que esté diciendo mire, es que el asesinato fue por esto, sino que, bueno, según lo que ha dicho este señor, el asesinato fue por esto, pero es que realmente en una sentencia no hay por qué ni siquiera explicar los motivos por los que se comete el crimen. O sea, los puedes explicar, pero es que no tienen peso a nivel de... Pero es que también tienes que tener en cuenta una cosa, yo creo que el caso era tan complicado saber el por qué... En un año, eso en España hubiese sido dos años de investigación. Pero no solamente eso, tienes que tener en cuenta una cosa, el crimen se produce en Tailandia, pero esta gente no tiene absolutamente nada que ver con Tailandia, uno es de Colombia y el otro es de España. Los hechos ocurren entre Colombia y España. Ahora, ellos deberían de haber averiguado si aquí en España qué relación tenía Edwin con Daniel y tú te imaginas en Tailandia organizando una investigación así para ver si es real lo que está contando Daniel de la relación. Yo creo que nos falta. Yo no sé incluso si en España nos comeríamos la cabeza así. Imagínate que el crimen es entre un polaco y un italiano y ahora nosotros... Bueno, peor todavía porque Italia, al fin de cuentas, pertenece a la Unión Europea. Imagínate, entre un venezolano y uno de... Yo qué sé, de las islas de Haití. Y ahora tú te vas a poner a averiguar si en Haití el venezolano tiene unos negativos con el otro y lo veo complicado que puede ser que a lo mejor no gastemos dinero en eso. Pero dudo mucho, das por hecho, bueno, pues vale, pues se llevaban mal. Pero también me interesa saber si hay premeditación. Y además te digo una cosa, Triun, cualquiera que ha estado en un caso y yo he estado en casos tanto por la defensa como por la acusación, hay detalles, o sea, la realidad que se plasma dentro de un procedimiento judicial nunca tiene por qué ser el 100% de la realidad del caso porque es que es imposible encerrar una realidad de lo que ha ocurrido en un caso, sino que tiene que haber pues unos elementos suficientes para proceder a un procesamiento, a un juicio, a una sentencia, lo que sea. Y te voy a poner un ejemplo bastante anecdótico. Yo recuerdo en una ocasión y ya a toro pasado que participé en la defensa de una persona que había cometido un homicidio, lo que pasa que lo acusaban de asesinato y nosotros defendíamos que no había sido un asesinato, que había sido un homicidio fruto de una pelea y tal. Bueno, pues la policía no encontró dónde estaba, dónde se había desecho del cubo de la fregona con la sangre del crimen, ¿no? Y yo recuerdo que ya un año y pico después pues coincidiendo con los de policía judicial, hablando con ellos, bueno, con los de policía científica, no bromeando, pero les dije pues si hubiesen mirado en el garaje hubiesen visto que en el desagüe del garaje había restos de sangre de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces los tíos dijeron bueno, no era importante para el caso, ¿vale? Pero es verdad que esa parte de la realidad de lo que había ocurrido en el relato que tuvo la fiscalía no estaba aislado, se sabía que el tipo había limpiado pero no se sabía dónde había tirado la sangre fregada, ¿no? Y por eso te digo que en un procedimiento judicial no tiene por qué conocerse la realidad de todo. Ahora estamos conociendo muchas cosas como lo que comentaste el otro día del tema de la novia de Daniel y hemos ido aislando cosas y seguramente seguirán saliendo cosas porque funciona de esta manera, ¿no? Bastante rápido. Nosotros estamos en España, tenemos más acceso a esa información y porque realmente desde un punto de vista informativo pues puede tener algún interés. Pero desde el punto de vista de saber si el crimen fue con premeditación o no, no. Porque lo mismo que estuviese aquí amenazado, si luego vas allí y premeditás el crimen allí lo acabas terminando matando. O que el crimen hubiese sido por ciencia de fútbol o porque discutieron por el fútbol. Si es que da igual, a nivel jurídico eso no va a cambiar la sentencia ni va a cambiar el veredicto ni va a cambiar nada de eso. Incluso si hubiese puesto el juez pues no sabemos por qué se pelearon también lo hubiese habido. De hecho el juez dice que no se sabe la causa de la muerte. Se sabe que bueno, que por lo menos se sabe que la cabeza según Daniel le hizo un daño no compatible con la vida. Ya está. ¿Qué más da que apareciera el torso dentro de tres meses y se viera que hay tres puñaladas en el corazón que son vitales ¿sabes? Y que son perimortes. Bueno, da igual. O sea, y en el caso de Marta del Castillo no ha hecho falta controlar el cuerpo y como tantos otros casos donde la causa de la muerte no hay por qué determinarla al 100% sino saber si hay elementos que son compatibles con la vida o no. Pero fijaros cómo es mentiroso a Daniel que dice a Barca o lo mismo todo esto lo cuenta Barca dice él habla de amenazas hacia él y su familia que tuvo que dejar a su novia y sentía miedo por su familia que no tenía pruebas porque Edwin era demasiado listo para no dejar pruebas. Entonces, de esto tres cositas. La primera la novia no lo deja por Edwin la novia lo deja porque lo pilla poniendo los cuenos con otra mujer por eso deja la novia a Daniel Sancho que luego está volviendo por cierto que nos enteramos hace poco y dos cositas perdón dos cositas y la segunda es que eso de que no deja pruebas porque es muy listo no me jodas si te llama por teléfono le grabas la conversación si te manda mensajes tienes los mensajes ¿no? de amenazas y de lo que sea has visto a Edwin tres veces en un año De todas maneras Triun siempre cuando un investigador policial y seguro que el James este y su equipo lo hicieron así tú estás buscando una confesión del investigado siempre le das una salida honorosa o sea tú tienes que empatizar con él y tú le tienes que decir bueno vale lo mataste pero está claro que seguramente es que el tipo el muy cabrón te hizo esto y tal no sé qué sí sí claro claro entonces tú le das una salida honorosa eso no significa que el policía se lo cree el policía no se lo cree seguro pero le da esa salida porque psicológicamente hace que el tipo suelte y cuente las cosas luego ya y que descargue ¿no? y que el polo incluso le dé un cigarro ¿no? la típica cena que quieres un pitillo venga tal o le tienes un café o quieres algo para comer con todos esos elementos psicológicos se juegan con la ansiedad que produce la falta de comer la falta de haber bebido agua la falta de dormir el no haber fumado y al final lo que intentas es que el tipo te dé una confesión te da la confesión vale que luego te dice que es porque el otro la víctima era muy malo muy malo a ti te da igual como investigador porque al final el tipo lo vas a levantar y funciona así y funciona así la gente se sorprende yo en este caso como ha trascendido tanto me sorprende la poca idea que tiene la gente de cómo funciona en realidad un procedimiento policial que muchos piensan que si el asesinato de Daniel Sancho lo hubiese cometido en España Daniel Sancho hubiese salido con homicidio imprudente o sea la gente tiene esa idea en la cabeza perdonadme que os diga pero es que no tienen ni idea o sea aquí la UCO hubiese fundido a Daniel Sancho pero antes de que Daniel Sancho hubiese abierto la boca que sí hubiéramos tardado dos años o tres en tener el juicio de acuerdo pero aquí hubiésemos tenido posicionamientos móviles análisis de los dispositivos al milímetro recuperación de archivos hubiésemos y aparece el torso y aparece todo el juicio o sea te digo a Daniel Sancho se lo hubiese fumado total lo siguiente que tengo apuntado Trium es en el minutaje menos 22 cuando sale tu gran amigo García Montes diciendo que su primera declaración antes de ser contratado diciendo que tiene toda la pinta de que el tema es un asesinato premeditado lo dice el tío antes de que lo contratara se lo sacó el pavo él dice bueno lo ha mencionado mucho pero es que en el documental lo ponen también me llama la atención sí pero además en el documental además que yo pensé que solamente lo había dicho en edad tv que es una un canal de youtube no no es que también lo dijo la tele por lo visto o sea la pena es que no lo podamos poner pero pero un segundito que se encuentre justo la imagen minuto cuál me ha dicho perdón minuto menos 22 es que también lo dijo la tele es que aquí lo que está diciendo es que el crimen es premeditado porque compra los cuchillos antes del crimen si los hubiese comprado después que entonces no sería premeditado además dice algo así como bueno a ver siempre hay que respetar la presunción de inocencia yo respeto la presunción de inocencia pero a ver comprar los cuchillos antes del crimen pues marcan que es premeditado eso dice Montes antes de ser contratado yo creo que aquí Montes estaba barajando en quién lo iba a contratar yo creo que no tenía ni pajolera idea de si lo iban a contratar para que lo llamaran para opinar y él opina de todo y ya está sí sí pero que ahí estaba a lo mejor bueno por si me contratan a la rieta o me contratan los sanchos no pero ya te digo ya te digo que sí sí en este minuto dice eso bueno pero es que en la entrevista de la tv se inventó una paranoia de que le corta los testículos que los mete en una bolsa que es un crimen un crimen fetichista bueno se monta un rollo tío que es impresionante bueno demás cositas del documental ingenio y figura hasta la sepultura está claro el tipo que demás tenemos otra cosa de las que dice Daniel es el tema de que le comenta a Barca ya os digo que a Barca es que lleva el peso del documental del segundo capítulo otra cosa de las que le comenta a Barca es que la policía lo está tratando muy bien que lo ha llevado de comer a la lantara en fin que nunca en ningún momento Daniel ha mostrado a nadie como que lo han obligado algo que se ha sentido presionado que le han pegado y está claro que a Barca por lo menos en neutral si no por defensa porque sabemos que por lo menos él estuvo presente durante la famosa cena el día del juicio que hubo en los apartamentos y no y a Barca el único que ha visitado a Daniel en la cárcel dentro de lo que cabe yo creo que es un testimonio cuanto menos objetivo eso está claro hombre cuando dice algo en contra de la defensa de Daniel eres muy objetivo porque él está a favor de la tía o por lo menos colega ¿sabes lo que te digo? yo no por joder pero es que es la verdad no yo creo que yo creo que a Barca ha hecho su trabajo como abogado y si se tiene que hacer amigo de una de las partes para conseguir información privilegiada pues por supuesto que lo ha hecho ¿sabes? de que es normal de su trabajo bueno pero luego también fue que le habrá dicho búscate la vida pero de aquí tenemos que sacar chichas ¿sabes? fue el que sacó lo del forense perdón lo del fiscal que decía el fiscal que se había caído la premeditación hay que dar una de cal por una de arena ¿no? según según te digo que por un lado tienes a Montes diciendo eso pero ya cuando lo contrata la familia que justo lo han dejado ya para la segunda parte del documental lógicamente y aquí se le ve contratado por la familia ya está en su despacho ya no está por Wiscan cuando lo contrata la familia entonces es cuando él dice que la relación que tenía con Ewing era muy tormentosa y que de repente allí se encuentra con que Ewing lo quiere violar ¿no? esto ya es la diferencia tenemos la cara de antes cuando está diciendo que era premeditado y aquí bueno aquí ya contratado por la familia ya diciendo que es que lo quiere lo quiere enviar o sea es que Montes va de un lado a otro como es muy bueno para eso es muy bueno pero te das cuenta que está desconectado de todo o sea él no sabe nada de Nilsson él no aparece en el documental sentado con los otros tres él él está como no vamos no vamos a volver a mira salvo cuestiones muy específicas no vamos a volver a ver a Montes hablando del caso de Daniel Sancho porque ya sabes que es la dinámica habitual que hay un momento en el que él dice bueno este procedimiento aquí ya no hay más de dónde tirar y se quita de en medio lo ha hecho con muchos casos ya lo sabemos pero el otro día ya estaba hablando del caso de Jeremy Vargas ya estaba ya estaba cambiando cambiando la historia ya estaba haciendo declaraciones que es el abogado que es el abogado de Jeremy Vargas es verdad que es el abogado de la madre el abogado de Itaiza al final con todo mi respeto en ese tema no se ha avanzado nada presentaron lo del famoso por no desviarlo presentaron lo del famoso tío que compartía prisión con el rubio no sé qué que cuando yo lo oí dije eso no va a tener recorrido judicial porque se va a saber creo que lo último que se consiguió es que cambiaran de juez creo creo costa voy a decir una cosa hay que hablar del César de César a mí Itaiza me habla muy bien de Montes cuando yo hablé con ella me dijo que era un tío que a ella le había ahorrado mucho dinero porque incluso cuando tenía que ir a la isla aprovechaba los viajes para otra cosa creo que de todas formas creo que él vive por allí también vive en Canarias creo o sea no sé exactamente Montes Montes no lo que pasa es que tiene casos aquí yo coincidio con él en algún caso aquí hace años yo creo que vive por allí no igual tiene una casa aquí pero tiene temas de narcotráfico aquí o sea quiero decir tiene algún cliente yo me acuerdo que en una ocasión coincidimos con un cliente que había estado metido en un tema de blanqueamiento de dinero no sé qué historia y tal y coincidimos en ese caso fue muy de pasada y de vez en cuando se le ve por aquí por otros muchos sitios y tal pero bueno tampoco por desviarnos del tema si yo no digo que no yo solamente digo que específicamente de la línea que marcaron con el tema del confidente este que había conseguido supuestamente la guardia civil eso tenía toda la pinta de que se iba a caer así que es lógico y no digo que no dijera que no fuera verdad pero es que a cambio de favores está pegando la breja a ver qué dice otro tío y dice que el otro le confesó el crimen pero bueno de tal forma lo que te quiero decir es el tema de Itaiza que ella habla bien ella dice que hombre que le habla sí 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 de San Juan Acorpus hablo con ella también pero que de San Juan Acorpus hablo con ella sí que Itaiza no tiene malas referencias de García Montes y hay mucha gente que no hay mucha gente que no hay mucha gente que no la situación actual es la que hay bueno volvemos a nuestro caso yo ya lo que tengo es ahora viene Ospina que está en una rueda de prensa ahora viene Relajarsus que las otras dos cosas que tengo Triumph bueno tengo tres cosas 12 el lenguaje no verbal que te comenté ¿sabes el minuto exacto? a ver si lo cogemos justo cuando va sí 12.00 12.00 lo que pasa es que bueno lo que pasa es que igual le vas a tener igual le vas a tener lo vas a tener que dar un poquito para adelante pero dale menos 12.00 vale espérate un poquito lo estoy viendo 12 puntos para que tienes yo y yo lo explico igual es a partir de ahí pero es un poquito más se me ha ido espera es que se me ha ido justo cuando lo haces tío bueno para que la gente lo vaya entendiendo él está hablando de cómo se entera de la noticia cómo empieza a llamar a un abogado suyo de confianza este abogado de confianza le dice tienes que buscar un buen penalista que tenga experiencia a nivel internacional para este caso y que entonces empieza a llamar a una lista de abogados grandísimos y al final dice la siguiente frase dice y al final me quedé con el equipo que tengo y cuando dice eso sobre la marcha tiene lo cuadraste ahí tiene ese gesto de lenguaje no verbal lo viste con la lengua así cuando lo veáis ahora no se aprecia porque esto es una imagen congelada pero cuando veis el documental acordado que dice esa frase dice al final me quedé con el equipo que tengo y la frase que hace o sea la expresión es y eso con todo mi respeto desde el punto de vista del lenguaje no verbal es cuando te sientes incómodo por lo que acabas de decir o sea que yo creo que él no termina cuando está haciendo cuando está respondiendo eso no termina de estar convencido de lo que está diciendo o por lo menos no está contento con la decisión final que tomó a posteriori es mi impresión personal que luego dirá que no que no que esto tal cual pero yo creo que si cualquiera que sea un psicólogo experto en lenguaje no verbal que hay mucha gente que tiene un máster en todo eso yo lo que tengo es calle ¿no? como se suele decir ¿no? hablando con gente con sospechosos y te preguntan te preguntan aquí ¿qué opinas de su lenguaje no verbal? ¿qué opinas tú? eso que yo creo que cuando dice eso no está convencido de la decisión que tomó finalmente o sea no se ha quedado satisfecho porque él dice y al final me quedé voy a hacerlo yo ¿vale? para que lo veáis y al final pues me quedé con el equipo jurídico que tengo ¿qué pensáis? está hablando porque me está hablando Juanco que tarda 10-15 minutos ¿vale? que acaba de llegar a casa y se prepara perfecto perfecto porque nos queda eso vale pues eso ya queda claro luego lo siguiente que tengo es que a menos 3 minutos con 0.9 empieza el blanqueamiento espérate el tema de la prensa y toda la historia de los platos de televisión que digo madre mía pensé que esto no lo iban a poner pues si lo pusieron todo el mundo diciendo que no que hay que ver que esa policía que lo que estaba claro es que esa rueda de prensa que aquello es lo único que demostraba es que aquello es un país tercermundista y demás y tal sí sí es el de la policía policía inquisidora y acusadora acusadora policía inquisidora el de la camisa pistacho el de la camisa pistacho sí sí y otra y otra de las contertulias que no sé cuál de las dos es que también suelta una cosa del mismo estilo sabes que yo digo madre mía ahí fue donde empezó el blanqueamiento creo y bueno la siguiente pero la de Mañaneros esa es la de Mañaneros esta a ver si veo la imagen exacta de la psicóloga de Mañaneros la que yo te dije es en menos 3,09 esta es la psicóloga de Mañaneros que también decía lo mismo al principio ahora ya no ahora ya ahora ya está más a favor de la familia Rieta pero en aquella época decía que es que la policía era acusadora que la policía quería inculpar que la policía tenía que funcionar de forma técnica en fin todos sabemos lo que han hecho lo que pasa es que yo entiendo que a veces a los conterturios los fichan y es como venga tenéis que hablar de esto y hay veces que no tienen ni idea no se pueden formar una buena opinión y claro suelta lo primero que suelta en fin yo lo entiendo pero es que por eso yo mismo a mí la gente me dice joder Félix que tú sales poco en la tele deberías salir más digo ya pero es que yo no les intereso normalmente a los programas de televisión sabes o a mí no me interesan ellos entonces yo cuando voy a un programa es un programa donde sé que me van a dejar hablar que puedo ser objetivo y que puedo dar mi opinión yo para intervenir en un programa de esos tipos mañanderos que aquellos te hablan de eso y al día siguiente o al minuto te están hablando de Rosito pero los que te hablan de eso sin tener ni puta idea de lo que están hablando o sea lo más gracioso es que ellos les pagan igual es que te dicen me he leído el sumario y he dicho y están diciendo diciendo cosas que habrán leído en otro sumario en este caso no son tremendos son tremendos la verdad y luego lo último que tenemos Triun ya terminando que además es súper llamativo ¿vale? que es la última prácticamente imagen o las últimas imágenes del documental del capítulo le está preguntando a la periodista y le dice está diciendo Rodolfo algo así como porque claro compró cuchillos compró no sé qué compró no sé qué pero para hacer de comer y entonces la periodista le dice le dice ¿y la comida? y entonces la última frase en esta imagen la última frase de Rodolfo y la última imagen del documental es con esta expresión ¿cómo? ¿eh? como cuando te hacen una pregunta incómoda que necesitas tiempo esto también es del lenguaje no verbal necesitas tiempo para responder o para buscar una excusa y entonces dices ¿cómo? ¿cómo? ¿eh? y entonces por eso te digo que es que creo que ellos la defensa no vio cómo quedaba el capítulo 2 porque si hubiese visto eso yo le hubiese dicho oye tía me estás haciendo una pregunta final donde me quedo como en el aire en evidencia o sea no me pongas eso que me estás jodiendo ¿sabes? bueno pero pero ya por lo menos nos da para hacer la predicción de lo que va a decir en el segundo capítulo si sigue va a decir dos cosas o va a decir compró algo de comida que entonces ya le descojone con los cachos de sandía y el melón o va a decir bueno la comida la iría a comprar más tarde lo que pasa es que como pasó el suceso pues no compró la comida seguramente imagino que es lo que va a decir no es lo que yo diría o sea si me cogen pero lo dejan pillado o sea esa imagen es el mensaje que le deja al espectador es te pillé porque no sabes qué responder claro lo que pasa es que lo que pasa es que sabemos todos que va a salir por ahí va a salir ya dirá bueno pues pensó yo creo que los de max o los de hbo como queramos llamarlo tontos no son o sea ellos pactaron al principio pero luego dijeron espérate que vamos a hacer un documental como pero sigue mirando el documental sigue siendo así todavía yo no sé si llegará el momento que deje de hacerlo yo creo que a medida que vayamos viendo los capítulos la historia se va a virar al otro lado hay una cosa que me llama mucho la atención y es el hecho de que habla Rodolfo de la primera llamada que recibe de su hijo Daniel y le dicen bueno pero tú le dijiste como diciéndole no no yo no yo le dije simplemente no tú tranquilo se le llama a tu hijo me quiero imaginar la situación llorando lo siento papá lo siento papá he matado y he descuartizado a un tío y tú lo único que le dices bueno tú tranquilo respira hostia yo te juro de verdad este hombre tiene que tener cinturón negro de yoga de este como se llame de meditación porque si con tercera edad porque si no no me lo explico o sea a ti te llama tu hijo desde Tailandia que está detenido en una cárcel tailandesa y te está diciendo sin tú saber porque yo dudo que Rodolfo en ese momento supiese ni las leyes que tienen en Tailandia pero sabes que buenas no son a poco que haya visto encarcelados en el extranjero y te está diciendo papá lo siento lo siento llorando he matado y descuartizado a un tío y tú lo único que le dices hijo tranquilo tranquilo tú respira tú respira tres minutos y estoy hablando con él bueno ya veremos cómo lo afrontamos ya veremos o sea yo no sé lo que diría pero tiene ese cinturón tiene que tener cuarto dan de yoga de relación o meditación pues si es tío tu ponte en la piedra que te llame un familiar tuyo así y tú tienes más o menos conocimientos legales pero en ese momento yo creo que el bloqueo lo primero que has hecho ¿qué? ¿cómo? lo que me está contando ¿qué? ¿qué? sería la sorpresa no, no, no tranquilo, tranquilo tú respira tú respira respira tranquilo no sé qué hostia no sé yo lo veo que te quedaría bloqueado ¿no? yo también lo opino yo también lo opino pero bueno también habría que ver exactamente cuál fue la frase y cuál fue la conversación no lo tenemos claro del todo habría que no, no yo no digo que no fuese ese que posiblemente a lo mejor él reacciona así tiene esa frialdad que le ha dado dos años de yo que sé de yoga de decirle no, no, tú tranquilo respira bueno, ya lo veremos cómo la afrontamos me llama a mi hijo me dice papá he matado a uno y lo descuartizado y hostia, tío a mí se me cae el mundo al suelo en ese momento es que lo primero que le digo es que has hecho ¿qué? ¿tú estás todo zumbado? ¿tú qué coño has hecho? yo lo primero que primero se lo digo a él luego ya si tengo que buscarle soluciones ya se las buscaré pero no le río las gracias no le digo bueno, respira tranquilo vamos a ver cómo salimos no, no ¿qué has hecho? ¿qué? ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿tú qué estás todo zumbado? yo sé lo más yo soy de Sevilla no soy de Madrid a lo mejor en Madrid la gente de la otra manera pero yo le diría pero tío, tú estás zumbado ¿pero qué me estás contando? ¿o me estás gastando una broma? serían los primeros es raro, raro habría que ver cómo fue realmente toda la conversación pero sí como lo plantea suena cuanto menos raro